Ay que está en Cartagena, los invito a gozar Ay que está en Cartagena, los invito a gozar Que carroza tan buena, que bello carnaval Con mi cumbia costeña, que le pone el sabor Con mi cumbia costeña, que le pone el sabor Y una linda morena, pero que venga roja Ay que está en Cartagena, los invito a gozar Ay que está en Cartagena, los invito a gozar Que carroza tan buena, que bello carnaval Ay que carroza tan buena, que bello carnaval Con mi cumbia costeña, que le pone el sabor Con mi cumbia costeña, que le pone el sabor DJ Juyas de la Costa, Nancy Plus DJ Juyas de la Costa, Nancy Plus DJ Juyas de la Costa, Nancy Plus Géniza de la Costa, Nancy Plus Hay fiesta en Cartagena, los invito a gozar, hay fiesta en Cartagena, los invito a gozar, que carroza tan buena, que bello carnaval. Hay fiesta en Cartagena, los invito a gozar, hay fiesta en Cartagena, los invito a gozar, que carroza tan buena, que bello carnaval, que carroza tan buena, que bello carnaval. De la Buena Música, Nido Nancy. 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 Hay fiesta en Cartagena, los invito a gozar, hay fiesta en Cartagena, los invito a gozar, que carroza tan buena, que bello carnaval, ay, que carroza tan buena, que bello carnaval, de la Buena Música, Nido Nancy. El dios berraco de la cumbia 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 El dios berraco de la cumbia